...8 menores, la llegada de los repatriados es supervisada por la Procuraduría de Derechos Humanos. Vicepresidente Roxana Valdetti, Fiscal General de Maldana, se reúnen, concuerdan en crear comisión para perseguir penalmente a responsables en poner en riesgo a menores de edad que salen de Guatemala sin adulto acompañante. 400.000 quetzales se encuentran disponibles como parte de los créditos que pueden convertirse en ayuda para los damnificados por el incendio en el mercado de la terminal en la capital, hecho que ocurrió en marzo pasado. La práctica del transfugismo político de nuevo se pone de manifiesto en el Congreso de la República donde el Partido Libertad Democrática Renovada absorbe a los diputados de los partidos Gana y Victoria, líder ahora cuenta con 52 legisladores. Al menos 18 familias damnificadas por el terremoto que golpeó el suroccidente guatemalteco recibirán por parte del programa mundial de alimentos frijol, maíz, arroz y aceite. Y fuerte caída de granizo sorprende a los vecinos de Ischihuán en San Marcos después de nueve días de que no se registraran precipitaciones. La temperatura cambió en instantes luego, la fuerte lluvia deja una capa de nieve blanca en la carretera. En las noticias de otros departamentos, preocupación existe en agricultores de Cutiapa, falta lluvias, esto no permitirá el crecimiento de la milpa. ¿Qué va a pasar justamente con la escasez alimentaria? Es la pregunta de muchos agricultores en el interior del país. A nivel internacional continúan creciendo las manifestaciones anti-migrantes en Estados Unidos. Las protestas se registraron en Oracle, Arizona, donde decenas exigen la salida de los niños indocumentados. Y por supuesto el tifón Ramazún golpea Manila. Las autoridades filipinas han evacuado a casi 150.000 personas en sus hogares. Árboles caídos y cortes de energía deja por ahora la fuerza del meteoro. La mujer ha perdido la vida. En Noticias Políticas continúa el transfugismo y a raíz de esta práctica, dos partidos desaparecen. Se trata de la Gran Alianza Nacional, Gana, el partido Victoria, sus integrantes se unieron a la bancada Libertad Democrática Renovada, el partido líder que se constituye ahora en la mayor fuerza política en el Congreso guatemalteco. Cambio de fuerzas en el Congreso de la República y nada de esto. Salió directamente de las urnas electorales. Líder se convierte, gracias al transfugismo, en la primera fuerza política del Parlamento. Hoy prácticamente está como la bancada más grande del Congreso. Estamos sumando 52 diputados. El secretario general del líder lo reconoce con orgullo y presentó a los nuevos huéspedes del Grupo Rojo. También se hace presente desde Jutiapa, Jaime Martínez. Carlos Martínez también se hace presente. Con la incorporación de la Gana y Victoria al proyecto de líder, estos partidos quedan sin representación parlamentaria. El oficialismo pasa a ocupar el segundo lugar como fuerza en el Congreso y esperan que la oposición no se radicalice. Muchos diputados están previendo su reelección, están buscando los espacios donde consideran ellos que pudieran tener la oportunidad de quedar electos. Porras aguarda que la oficialización de la precandidatura de Alejandro Sinibaldi, como del fin del oficialismo, calme la sangría de diputados transfugás. Si eso se oficializa, pues por lo menos creería yo que ya da una certeza a todas las bases de que eres el candidato en el cual se va a trabajar. Y sobre eso me imagino que todos vamos a ir cerrando filas para apuntar a su candidatura. Líder obtuvo 14 diputados en las elecciones del 2011, mientras el PP logró 54 curules. Y ahora le quedan 48. Hablamos de los damnificados durante el terremoto registrado el pasado 7 de julio. Diversas instituciones llevan ayuda a los damnificados por el terremoto que, como dijimos, azotaba el suroccidente del país. El Programa Mundial de Alimentos entregará víveres a más de 18 mil familias afectadas quienes van a ser beneficiadas con frijol, maíz, arroz y aceite. 18 mil familias de 14 municipios de San Marcos serán beneficiadas con un quintal de maíz, arroz, frijol y aceite, las cuales han sido identificadas por el Programa Mundial de Alimentos como las más necesitadas tras haber sido afectadas por el terremoto de la semana pasada. Tenemos aquí una aproximada de 174 toneladas métricas que van a ser distribuidas a nivel de familias autoalbergadas y a las familias que han sido damnificadas con el apoyo de todas las instituciones que forman el COE. La asistencia que van a tener las familias es arroz, frijol, maíz y aceite. Además, el Programa Mundial de Alimentos ya entregó víveres a más de mil personas que se encuentran en albergues. Ahorita solo se ha distribuido alimento para albergados, son casi 10 toneladas métricas de alimentos. La Conred, por su parte, inició este día la entrega de raciones de alimentos a estudiantes de las zonas afectadas por el terremoto. Entregamos más o menos como 1300 raciones individuales a los niños, solamente a los de la zona afectada. Si ustedes se pudieron dar cuenta, fuimos a la Simón Bolívar, que es Calzada de la Independencia, fuimos a la Ramón Gramajo, que es Tonalá, que ahí tenemos demolición de ese edificio, fuimos a la Delia Anzueto de Orantes, zona centro, a la Martínez Durán, también zona centro. Entonces son escuelitas de la zona afectada, no podemos darle a todos los establecimientos. Maíz, frijol, aceite y arroz es lo disponible por parte del Programa Mundial de Alimentos. A cada familia de las 18 mil priorizadas se les entregará un quintal a cada una. Y la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil fue inspeccionada por el Comité Organizado de Emergencia de la Comuna de Quetzaltenango, quienes han verificado las instalaciones para determinar los daños tras los constantes temblores que han impactado toda la región. Les quiero contar que los diferentes ambientes del inmueble de más de 174 años fueron revisados para poder determinar qué secciones tienen problemas, rajaduras y problemas menores en una infraestructura que es parte de lo que presenta la construcción que data del año 1844 y por ser una infraestructura antigua, forma parte del Centro Histórico Altense, por lo que para hacerle alguna reparación tiene que tener los permisos justamente del Instituto y de la Oficina del Centro Histórico. En los próximos días se espera un informe detallado de la abasación realizada en esta comisaría y qué va a pasar en el futuro con la misma. Bueno, y el Incibume está alertando a la población que se ubica en las costas porque según algunos datos de esta información del Departamento de Investigación y Servicios Hidrológicos del Incibume, para hoy mañana se espera que el oleaje se incremente en las playas del Pacífico. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres está recomendando también precaución a la población situada a lo largo de bocabarras y desembocaduras de ríos al mar y muy especialmente a la población en la zona costera de la playa expuesta al impacto dinámico de las aguas oceánicas. Además, se emiten alertas en embarcaciones de poco calado, pescadores artesanales y turísticas, así como a los bañistas, para no ingresar al mar durante las mareas altas. Ojo con esto si planeaba ir a la playa. Bueno, y antes de pasar a las noticias departamentales, tenemos otra información porque se realizó el acto de colocación de la primera piedra de la nueva construcción del Templo de los Ministerios Evangélicos. Una de las congregaciones más grandes de Guatemala estaba allí presente. El acto se realizaba en la 13 avenida 2759 de la zona 5. Se espera poder recibir a un total de 4.000 personas por servicio. Esta obra se lleva a cabo en varias fases. Se comenzó con la torre de estacionamiento, que tendrá dos ingresos que albergarán a más de 500 vehículos. La finalización de la construcción termina en aproximadamente dos años. El apóstol Sergio Enríquez, pastor general de la Iglesia de Cristo, batizaba que el propósito fundamental del ministerio nunca ha sido construir edificios, más bien es edificar el Templo Espiritual. Sin embargo, se necesita un lugar un poco más amplio y un poco más seguro. Así que allí se está trabajando para esto. Y nosotros ahora nos vamos a las noticias de los departamentos. En más información departamental, nos vamos a Altavera Paz a pocos días de que se realice la elección de la nueva reina indígena nacional, Rabina Howe, que significa hija del rey. La señorita saliente entregó la corona a los organizadores en su natal municipio de San Juan Chamelco. Ellos esperan entonces la llegada de más de 100 candidatas de todo el país el próximo 26 de julio. 60 candidatas han confirmado su participación en el evento considerado uno de los más importantes de la región debido a la representación de la mujer indígena y al esplendor y la belleza de la etnia maya. Seguimos con el repaso informativo, 7 de la mañana, 8 minutos. Y nosotros ahora pasamos a conocer otra información. En el plano internacional, en tiempo real, Alejandro. La noticia regional es que destaca el universal.com.mx, un diario mexicano que está hablando de cómo rescatan a casi 500 niños de albergue en Michoacán. La PGR y el gobierno de Michoacán informaron que personal del ejército mexicano y la policía federal llevaron a cabo esta mañana el rescate gracias a la denuncia de cinco padres de familia en una operación conjunta entre el gobierno federal y de Michoacán. Se rescataron a casi 600 personas, entre ellos 462 menores de edad que presuntamente estaban privados de la libertad en la casa hogar La Gran Familia, ubicada en Zamora, en la que víctimas eran objeto de abusos sexuales y psicológicos, eran maltratados, vivían entre plagas y se les alimentaba con comida en estado de descomposición. detuvieron a la directora de este lugar un fuerte operativo de seguridad a cargo de la PGR, que es la Procuraduría General de la República y el ejército mexicano, se realizó este martes y culminó con la detención de la directora Rosa del Carmen Verduzco, Mamá Rosa, y el traslado de los niños que vivían en ese lugar. 462 niños privados de libertad, entre 600 personas en total. Este operativo hoy se llevó a cabo para rescatar a estos casi 500 niños de este albergue en Michoacán. Lo destaca hoy en universal.com.mx. El cielo nocturno sobre la ciudad de Gaza se iluminó con destellos de al menos dos explosiones seguidas de fuertes estruendos. Los ataques aéreos israelíes que se reanudaron alcanzaron sus objetivos aparentes en Gaza horas después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que Israel intensificará sus semanas de ofensiva contra Hamás en Gaza después de que el grupo islamista continuó disparando cohetes contra Israel en lugar de aceptar un alto al fuego propuesto por Egipto. Hamás y Yigad Islámica se atribuyó la responsabilidad por los ataques en contra de la capital comercial de Israel. Seis horas después de la aplicación de la tregua, esta fue infructuosa y se reactivaron así los bombardeos. En Israel, mientras las sirenas sonaban, los israelíes corrían a sus carros para protegerse y en el cielo de la ciudad costera se podía observar humo blanco mientras la cúpula de hierro interceptaba cohetes lanzados desde la franja de Gaza. El ejército israelí indicó que pese al alto al fuego que había entrado en vigor, jamás había disparado unos 80 cohetes contra Israel. El sistema antimisiles interceptó 11 de los proyectiles, dos incluyendo el dos en Tel Aviv. El resto de los misiles no interceptados causaron daños ni víctimas. La responsabilidad de los ataques frecuentes contra Israel se atribuye solo al grupo Hamás sino también a Yigad Islámica. Luego de haber aceptado el acuerdo del alto al fuego propuesto por Egipto que no se cumplió por parte de los militantes de Hamás, Israel reanudó los ataques aéreos en la franja de Gaza. Existe preocupación en Suiza ya que la infraestructura hídrica ha quedado totalmente dañada en la franja de Gaza luego de ocho días de bombardeos israelíes. La población podría enfrentar una crisis de líquido en cuestión de días. Los técnicos que fueron enviados para realizar las reparaciones han sufrido pérdidas pues varios de ellos han sido asesinados por los bombardeos. El proveedor de agua en Gaza ha decidido suspender todas las operaciones de reparaciones hasta que se garantice la seguridad del personal. Mientras tanto en Suiza el portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja indicó que el agua ya es un problema y que se puede convertir rápidamente en una catástrofe ya que existen cientos de miles de personas sin el vital líquido en ese lugar. Son las 7 con 12 noticias del mundo aquí en Viva la Mañana más adelante hay más. Gracias Alejandro y tenemos que hacer una pequeña pausa un paréntesis en la historia en realidad para conocer datos históricos ¿verdad? De lo que ocurría un día como hoy vamos a ver. Las efemérides que suceden un día como hoy 16 de julio 1935 en Oklahoma Estados Unidos se instala el primer parquímetro de la historia. En 1950 en Río de Janeiro Brasil Uruguay se consagra campeón de la Copa Mundial de Fútbol de 1950 al vencer en la final a Brasil por dos goles contra uno un hecho conocido como el maracanazo. Pasamos a 1965 cuando se inaugura el túnel de Mont Blanc que une Francia e Italia. Quien está de cumpleaños hoy es el actor Will Ferrell que nació en 1967 en Estados Unidos. Nosotros continuamos con ustedes en Viva la Mañana. Riquito las efemérides y Mónica en las calles muy activa por cierto. Siempre todas las mañanas nos trae la información nos actualiza de lo que está ocurriendo. Vamos con ella. Es un gusto saludarte Mónica Abando buenos días bienvenida otra vez en enlace contigo para ver dónde estás ubicada esta mañana. Gracias compañeros queremos contarles que en el lado de San Cristóbal se ha registrado un fuerte congestionamiento vehicular toda el área de la zona 8 de San Cristóbal para la entrada del periférico ya registra fuerte movimiento debido a que la mayoría de las personas se dirigen ya a sus trabajos así mismo y de la zona 8 de San Cristóbal Gracias.